La Universidad de Antioquia, por su parte, emitió un comunicado. Sonzón TV, en reiteradas ocasiones, solicitó al director de esta universidad que se pronunciara al respecto y hasta la emisión de este noticiero no se pudo contactar. Comunicado a la opinión pública, Universidad de Antioquia, sede de Sonzón. Por medio del presente se comunica a la comunidad universitaria que la dirección de la sede de Sonzón, acorde con las funciones que le competen al cargo, se asumió la tarea de realizar las labores de mantenimiento que son necesarias para permitir la durabilidad de las edificaciones en el tiempo, principalmente por su exposición en las condiciones atmosféricas. De igual manera, manifestar a todas las personas que se hayan sentido agraviadas por esta decisión que en ningún momento se pretendió coartar o censurar la libertad de expresión, como se quiso dar a entender a través de diferentes manifestaciones en redes sociales. Igualmente, es importante dar a conocer que la División de Infraestructura Física, de la Vicerrectoría Administrativa, tiene dentro de sus funciones el propender por el sostenimiento y mantenimiento periódico de la planta física en todas las sedes y seccionales universitarias. De allí que en los periodos de receso académico se programen dichas labores a fin de no generar interrupciones en las actividades académicas, tal como se realizó en la sede de Sonzón, en la cual se interviene el muro de la fachada para recuperar el color original y garantizar homogeneidad en la superficie. Respecto a las manifestaciones artísticas que se dan en los muros de los edificios de las diferentes sedes regionales, es el Comité de Planta Física, a través de la Dirección de Regionalización, la instancia quien avala el tipo de intervención, localización y tiempo de permanencia, previa revisión del arte propuesto por los diferentes estamentos. Sin embargo, es posible que se desconociera esta directriz universitaria. Esta dirección espera que a partir de este suceso que solo demostró valores y expresiones de cariño con el alma mater, sea una ruta de partida para que toda la comunidad del suroriente antioqueño tenga la oportunidad de vivir esta experiencia tan hermosa de ser hijos de la mejor universidad del Departamento de Antioquia. Un caluroso abrazo para todos y todas. ¡Que viva la universidad! Atentamente, Diego Armando García Gómez, director C.E. Sonzón, Universidad de Antioquia. ¡Gracias!